... Lo que está sucediendo acá es un acto político, en el mejor sentido de la palabra, porque que haya ya entregadas 700.000 computadoras y que tengamos que entregar a fin del año que viene 3 millones, es una decisión política, la Presidenta de la Nación tomó la decisión política de que se compren 3 millones de computadoras para todos los chicos de las escuelas secundarias públicas argentinas, de las escuelas de educación especial y para sus profesores. La verdad que eso es la política en el sentido más amplio de la palabra, esto es la política, esto sirve para cambiar la sociedad, para cambiar la escuela pública, para hacerla más justa, para hacerla más igualitaria.